¿Qué es la actividad de la insurgencia cultural de la insurgencia cultural? La actividad de la insurgencia cultural de la insurgencia cultural de la insurgencia cultural? Con unas tetas que atraen barco, con un culo que hace tropezar al gordo Tito cuando pasa por el taller y él está pintando. ¿Y si Dios, el mismísimo Dios, es del color de mi papá? ¿Que le gusta andar en bici, que tiene el cigarro armado y el humito? ¿Y si fuese bueno Dios, como la Luisa, que es mapuche? Y es más buena que el pan. Digo, del pan que amasa Eulalia con esas tetas que se mueven así, así, así cuando ella amasa. Porque Dios puede ser marrón. ¿Dónde dice en el libro gordo que Dios es blanco? Cuando duermo con Eulalia, bajo las sombras de esas tetas milagrosas, pienso en Dios. Pienso que quizás Dios sea la Eulalia, porque como amasa pan, también pudo amasar el mundo. ¿Y amasar a Dan y a Eva, que eran dos negritos detrás de las casas? Que comían manzana.